Hola, ¿qué tal? Yo soy Adi, bienvenidos a mi canal. Hoy los llevo de paseo a visitar el huerto de Orso Orgánico, ubicado a unos cuantos kilómetros de Mérida. Acudimos hace unos días a conocer el proceso de producción y cosecha de hortalizas. Al llegar escuchamos una plática de cómo se realizan los cultivos naturales y libres sin elementos químicos para obtener alimentos sanos y la importancia de tener buena tierra para una mejor oxigenación y drenaje de las plantas. Después realizamos un recorrido por las áreas del huerto. Cuando comemos frutas y verduras pensamos que son completamente saludables, pero la agricultura se ha transformado para abastecer la demanda mundial y la forma de cultivar ha cambiado. Ahora se añaden productos químicos para eliminar plagas, mejorar la tierra y tener frutas, verduras y hortalizas de mejor color, tamaño y sabor. Un huerto orgánico es una forma de cultivo natural donde se aprovechan todos los recursos de la forma más natural posible, evitando dañar el suelo y también las cosechas. Aquí vine a buscar, miren nada más, una berenjena en estado natural. Miren hasta qué tamaño puede lograrse. Orso orgánicos establece visitas guiadas los domingos para que familias puedan asistir de forma segura a conocer el proceso del cultivo y también, como en nuestro caso, a cultivar las propias hortalizas. Me voy a llevar unas lechugas y aquí estoy buscando camotes. Miren qué bonitos. Después de una mañana muy ilustrativa y enriquecedora, nos vamos a casa. Hola, ya estamos de vuelta en casa todo lo que cosechamos en el huerto y ahora pues ya preparé algunos recipientes, unos con agua porque vamos a lavar mucho y quiero mostrarles. ¡Ay! Estoy muy contenta. Realmente es una experiencia hermosa, creativa, motivadora y sobre todo de sensibilización cuando tenemos oportunidad de estar en los lugares donde los productores pues están sembrando, produciendo y cosechando todo esto que después llega a nuestras mesas. Aquí tengo estas lechugas muy bonitas y como ven pues las sacamos directamente de la tierra. Así que ahora vamos a empezar a limpiarlas. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Cortar esta parte y vamos a quitarle las hojitas que están un poco más deterioradas. Esta está bastante bien. Vamos a dejarla aquí en un poco de agua. Después las voy a lavar directamente al chorro y estas hojitas hermosas son arugula, una especie muy diferente de la que normalmente encuentro en el súper y como ven está toda tierra rosa. Pues igual cortamos esta parte y la vamos a llevar a limpiar. ¿Cómo truenan estas arugulas? Bueno, me encanta esta oportunidad que tuvimos de visitar el huerto orgánico y de sacar de la tierra lo que nos vamos a comer. Es algo muy muy bonito. Pero además hay en la naturaleza cuando crece sin ninguna modificación formas y colores y tamaños un poco diferentes. Y quiero mostrarles esto que tenemos por acá. Cosechamos dos tipos de rábanos. Este es un rábano blanco y este es un rábano negro. Y cuando me fui a sacar la segunda pieza de rábano, miren qué cosa tan curiosa. Puede ser como un corazón o unas piernas, no lo sé. Pero es parte de la producción orgánica dejar que todo crezca de forma muy natural sin modificar absolutamente nada. Y ahora sí voy a terminar de limpiar para mostrarles lo que voy a preparar. Y aquí sigo. Ya le invertí un ratito de tiempo a lavar y desinfectar todas estas legumbres que trajimos de hoja verde. Miren, estas ya están listas. Estas incluso ya embolsadas para que nos aguanten bien en el refrigerador. Todavía me quedan estas. Y ahora quédense por favor porque les voy a mostrar las ensaladas que vamos a hacer. Y ahora sí, ya con todos mis vegetales, con estas hortalizas bien limpiecitas, voy a preparar una deliciosa ensalada. Mira cómo nos duran las verduras. Aquí te voy a dejar un enlace para que también en casa puedas limpiarlas y conservarlas por más tiempo. Voy a tomar diferentes tipos de lechuga, como esta sangría, esta orejona. Y vamos a hacer un mix con texturas y colores diferentes. Esto te puede servir de base para que también tú puedas preparar en casa, haciendo diferentes variaciones con otros productos, tus propias ensaladas. Aquí tengo un poco de arugula, este toque picocito. Y el mix ya está listo. Vamos a reservarlo. Ahora nos vamos para la estufa. Una sartén amplia. Le puse una cucharada y media de aceite de oliva porque voy a hacer una mezcla al ajillo. Cuatro dientes de ajo finamente picados. Y como la sartén ya tomó calor, se van a dorar muy rápidamente. Voy separando de la estufa para regular la temperatura. Y ahora bajamos la flama porque el ajo recuerda que se quema con mucha facilidad. Y lo que quiero es que sus sabores infusionen el aceite. Aquí tengo trucha ahumada, que ya viene lista. Pudieras utilizar atún, sardinas o algún otro tipo de pescado. Así es como voy a combinar la ensalada con esta proteína. No voy a añadir sal porque la trucha ya está ahumada. Y ahora, vénganse para acá. Vamos a formar el plato. Como base, el mix de lechugas. Mira que fresco y colores tan bonitos. Con la cantidad de trucha, que son unos 400 gramos, voy a sacar tres porciones. Así que ahora solo voy a dejar caer unos pedacitos de la carne que está bien doradita con el ajo. Color y un poco de dulzor con tomates cherries. Estos también los conseguí de forma orgánica. Y más color y un poco de crujiente con la cebolla morada, que me encanta. En el huerto también cosechamos unas zanahorias baby. Que aquí puse directamente en la freidora junto con el camote. Y unas hojitas de kale, que puse a 200 grados por 8 minutos en la freidora. Un snack súper rico y además muy crujiente. Ese va a ser el toque crocante en la ensalada para no añadir crotones de pan. Qué bonitos colores se están formando en el plato. Y sobre todo saber que lo que estamos comiendo es mucho más saludable. En la medida que podamos comprar productos orgánicos, añadimos salud a nuestro organismo. Y simplemente un poquito de jugo de limón para marinar. Ahora, lo más esperado, darle una probadita a esta ensalada. Mmmmm, deliciosa, súper fresco. Y el camote, dulce, dulce. Como los sabores de los productos orgánicos son mucho más ricos. Espero que esta receta de ensaladas les sirva de inspiración para preparar sus propias versiones. Muchísimas gracias por haber estado en Cocina de Adi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!